a la doctora Rosy Dizárraga, quien nos va a hablar sobre este tema ahora que estamos conmemorando el centenario de la Constitución Mexicana. Vamos a presentar a ustedes a quienes nos acompañan. Está el diputado Roberto Ramsés Cruz Castro, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. La diputada Irma Guadalupe Moreno Valles, presidente de la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado doctor Víctor Corrales Burgueño, secretario de la Comisión Especial para la conmemoración. La diputada Elsie López, miembro también de este consejo. Vamos a pedir a la diputada Elsie, por cierto, que nos dirija unas palabras para iniciar con esta ceremonia. Muy buenos días, miembros del Presidium, medios de comunicación. Buen día a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Antes de entrar en materia, quiero compartirles que me siento muy agradecida con la oportunidad de formar parte de la Comisión para los Festejos del Centenario de la Constitución. Comisión presidida por mi amiga y diputada Irma Guadalupe Moreno Valles, quien además ha coordinado una serie de eventos y actividades que nos han permitido enaltecer a nuestra Constitución. Hoy cerramos este ciclo de conferencias magistrales con nuestra invitada de honor, la doctora Rosa del Carmen Lizárraga, doctora Rosy Lizárraga, a quien agradecemos su tiempo, su disposición y su conocimiento para esta conferencia el derecho humano de acceso a la información. Y ya entrando un poquito en materia, comentar que en 1977 fue el año en el que aparece por primera vez en nuestra Constitución el derecho de acceso a la información pública. Desde esa fecha hasta hoy, el derecho de acceso a la información ha sufrido cambios importantes gracias a que vivimos en tiempos donde la sociedad exige conocer a profundidad las acciones de sus gobernantes y donde el gobierno está obligado a cumplir con dicha exigencia, demostrando que quienes deciden el rumbo del país desempeñan sus funciones con honestidad y con apego a derecho. El acceso a la información hoy es reconocido como un derecho humano, tiene su fundamento en el artículo 6º de la Constitución Federal y representa una herramienta esencial para combatir la corrupción, para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias. A partir de 2003 y 2014, en nuestra Carta Magna se han establecido y delimitado los alcances de este derecho, permitiendo que la legislación secundaria sea cada vez más clara y más protectora para los ciudadanos que deciden ejercer este derecho. Aprovecho también para mencionarles que en días pasados tuvimos una reunión con nuestra invitada de honor, la doctora Rosy Lizárraga, en donde la 62 legislatura formará parte, será ya parte del Congreso abierto. Ya el Poder Ejecutivo forma parte, el Poder Judicial también y ahora nosotros a partir de esta 62 legislatura seremos un Congreso totalmente abierto. Le pediré a ella que lo explique de manera detallada porque sin duda alguna es un gran logro que estaremos generando desde esta legislatura. El día de hoy la doctora Rosy Lizárraga nos hace honor de cerrar el ciclo de estas conferencias que hemos organizado para celebrar el centenario de nuestra Constitución, profundizando sobre la evolución, aplicación e importancia del derecho humano de acceso a la información pública. Agradecemos mucho este tiempo y su conocimiento. Doctora Rosy Lizárraga, bienvenida, enhorabuena, muchas felicidades. Solicitamos ahora al diputado presidente de la mesa directiva, Roberto Cruz, que nos dirija unas palabras. Gracias, buenos días. Solamente para darle la bienvenida a todo el público en general, a los medios de comunicación presentes y desde luego también a mis compañeras y compañeros diputados, a los regidores también que nos acompañan, a los magistrados también aquí presentes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y qué mejor que seas tú, Rosy, quien viene a cerrar este ciclo y sobre todo con este tema en donde no solamente tienes las credenciales académicas con un doctorado sobre el tema, sino además ya toda una trayectoria de vida dedicándote, ya no es, ya tienes bastante camino recorrido en esto y además no solamente con las credenciales académicas y profesionales. También hay que decir honor a quien honor merece, una mujer que ha tenido también una trayectoria intachable. Si vamos a hablar de acceso a la información, sin duda tenemos que pensar en alguien que tenga una hoja de vida completamente limpia. Y ese es tu caso, Rosy, y nos da mucho gusto recibirte aquí como Congreso y además también, hay que decirlo como es, recibir también a una amiga de muchas batallas. Bienvenida, esta es tu casa y gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, diputados y diputadas, por estar aquí presentes. Enhorabuena. La doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix es originaria de Culiacán, Sinaloa yada por su gusto en la comunicación, ingresó como conductora y reportera de televisión en Canal 3 en el periodo de 1987 a 1994, a la par que cruzó sus estudios de licenciada en contaduría, contaduría pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa de 1986 a 1991. Luego, por un año, fungió como directora y conductora del programa a corte directo en la misma televisora, para después cambiar de residencia a la Ciudad de México, donde ingresó a las filas del noticiero ECO, habiendo ya realizado prácticas en relación de redacción en 24 horas y notivisa en la empresa Televisa de la capital del país. Dejando atrás su carrera en los medios de comunicación, en 1995 se incorpora como encargada de comunicación social del secretario general del SEM del PRI, el entonces senador Juan Sigfrido Millán Lizárraga. En 1998 coordinó el área de medios de comunicación en la precampaña para el gobernador de Sinaloa, siendo Millán Lizárraga el postulante, en la primera contienda a nivel nacional registrada en un partido revolucionario institucional, donde los militantes midieron fuerzas para decidir la candidatura. Luego del resultado de las urnas, se le asigna la responsabilidad de la Coordinación General de la Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, cargo que ocupó de 1999 a 2004. Participó con el Grupo Oaxaca en la implementación de la Ley de Acceso a la Información en Sinaloa en el 2002 y en este periodo cursó el doctorado en Derecho a la Información por la Universidad de Occidente, con la entrada en vigor de la ley primera a nivel nacional. Toma el puesto de Coordinadora General del Área en el Gobierno de Sinaloa de 2005 a 2010. Posteriormente, del 2011 a febrero de 2014, asume la Coordinación de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Después de esto, pues continúa adelante su carrera y en febrero de 2014, a la fecha, se desempeña como comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y en octubre del 2015, asume la presidencia de este órgano garante. Ha tomado cursos en Relaciones Humanas, Administración por Objetivos, Productividad con Calidad, Cómo Hablar en Público Exitosamente, Imagen ante los Medios de Comunicación, Uso y Manejo del Idioma, Dicción, Redacción, todos ellos en el Centro de Capacitación de Televisa Chapultepec en México, Distrito Federal, en el periodo de 2006 a 2008. Fue integrante de la primera generación de egresados del marketing político en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tomó el Seminario Internacional de Estrategias de Comunicación, Comunicaciones Políticas en la Universidad George Washington, en Washington DC, Estados Unidos. El Seminario Internacional de Marketing Político en la Universidad de Miami y el curso Protección de Datos Personales por el Data Protección in the Public Sector Conference en Londres, Inglaterra. Tenemos la oportunidad de escuchar a la doctora Rosa María del Carmen Lizárraga con un tema apasionante que es el derecho a la información. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme llegar esta legislatura para participar en este ciclo de conferencias y conmemorar el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el centenario. Muchísimas gracias Irma Moreno por esta invitación. Muchísimas gracias por considerarme para cerrar este ciclo de conferencias que de acuerdo al programa son personajes los que han estado aquí, desde el doctor Miguel Carbonell, el doctor Diego Valadez. Y bueno, para mí es un honor estar cerrando hoy aquí estas conferencias. Agradecer las palabras también de mi amigo, el diputado. Muchísimas gracias de veras, Roberto, por estas palabras. Saludo también con afecto a los integrantes de la mesa del presidio, el doctor también. Gracias por estar con nosotros. A los diputados que me hacen el favor de estar aquí escuchando estas conferencias y que forman parte también de las comisiones que han organizado estas actividades de conmemoración. Agradecer también a mi par, el comisionado Tomás Medina. Gracias por estar aquí con nosotros. Agradecer también a los titulares de los organismos autónomos. Al magistrado Gilberto Plata, gracias. A mi amiga Alma Montoya, titular, presidenta del Tribunal Estatal Electoral, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. A los enlaces de transparencia de las diferentes entidades públicas, amigos, compañeros, todos. Y ahorita que Roberto Cruz mencionaba una parte de la trayectoria de una servidora en materia de transparencia, no aguantó chiquete el reírse, porque tenemos una broma entre él y yo. Cuando yo le refiero a él, que es una institución en este estado en materia de comunicación social, y me dice, no me diga, por favor, doctora, que soy una institución, porque luego cuando la gente utiliza ese término, quiere decir que somos viejos. Entonces, a mí tampoco me gusta que me digan que soy una institución en el tema. A raíz de esa broma mutua que tenemos. Muchísimas gracias, Magui, también, Margarita, por estar aquí. Y excusa, amiga. Quiero iniciar mi disertación con esta ponencia, que dicho sea de paso, el tema del acceso a la información pública, no ha sido un tema fácil de entender en estos 15 años. De hecho, más bien me atrevo a decir que es complicado que el ciudadano de a pie entienda de lo que se trata esto. Sin embargo, en Sinaloa sí tenemos un grupo de personas y cada día se suman más ciudadanos a ejercer este derecho humano que es el acceso a la información pública. Inicio mi disertación con la primera lámina. Como bien lo decía la diputada Elsie en su presentación, desde 1977 en México tenemos ya este derecho. En aquel entonces, en el artículo sexto de nuestra constitución política, se establecía el derecho a la información y que éste sería garantizado por el Estado. Sin embargo, este derecho no era considerado como una garantía individual. Estaba considerado solamente como una garantía social que podía ejercerse a través de los medios de comunicación, pero de una manera muy limitativa. Solamente para expresar opiniones de manera diversa sobre partidos políticos. Pero, ¿qué pasó 25 años después de que la Constitución señalara que teníamos acceso a este derecho? Es en el 2002, en el sexenio del exgobernador Juan S. Millán, cuando nace la primera ley de acceso a la información pública en este país, que reunía los estándares internacionales en la materia. Yo tuve la suerte que en ese año el gobernador en turno me encargara a mí la implementación de esta ley en nuestro Estado. Atendí al grupo Oaxaca, en aquel entonces encabezado por Ernesto Villanueva y el exmagistrado del Tribunal Federal Electoral, Salvador Navagomar, y el actual comisionado del INAY Paco Acuña, que fueron los que me ayudaron o los que nos ayudaron en ese entonces a implementar la primera ley. Ya existía una ley en la materia en Jalisco, pero era letra muerta. No se utilizaba porque no reunía los estándares internacionales. ¿Qué pasó después? Dos meses después, es en junio del 2002, cuando se aprueba una ley federal en la materia. Quiero en la siguiente lámina explicar cuáles eran las diferencias que había en una ley estatal y una federal, para que ustedes entiendan por qué la ley nuestra estaba por encima en muchos aspectos de la ley federal. Se crea el primer órgano garante, que en aquel entonces era CEAIPES, en donde se le daba solamente autonomía legal, no constitucional. A la par, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, antes IFAI, ahora INAI. Nuestra ley decía que eran sujetos obligados a la ley todas, todas las entidades públicas. Estamos hablando de un inicio de alrededor de 150 dependencias obligadas a cumplir. ¿Qué pasaba a nivel federal? Solamente el Poder Ejecutivo estaba obligado a cumplir con la ley. No el legislativo, no el judicial, no los órganos autónomos, no las universidades, no los sindicatos. Los partidos políticos desde el 2002, en nuestro Estado, son sujetos obligados de la ley de transparencia, no así a nivel federal. A nivel federal acaban de serlo apenas en el 2015. Aquí en Sinaloa, y eso no estuvimos tan adelantados, sí se requería que el ciudadano se identificara para solicitar información que era de carácter público, mientras que a nivel federal no era necesario identificarse. No contemplábamos nosotros de elaboración de versiones públicas, es decir, si un ciudadano pedía acceso a un documento que tenía información confidencial, que es nombre, domicilio, teléfono particular de una persona, simple y sencillamente ese documento no se podía entregar porque no se autorizaba que se hiciera, se borraran los datos de carácter confidencial. A nivel federal sí se podía, más adelante se hizo la enmienda en este punto, ustedes lo verán, y en nuestra ley existía un recurso de inconformidad, mientras que a nivel federal no lo existía, en qué consistía este recurso de inconformidad, el ciudadano presentaba la solicitud de información a la dependencia y si no estaba de acuerdo con la respuesta, volvía a presentar un recurso de inconformidad a la misma dependencia, lo que hacía un poco engorroso este trámite para el ciudadano. La ley de nosotros ya contemplaba el recurso de revisión que se mantiene hasta la fecha, esto es el recurso de inconformidad, si se puede decir así, del ciudadano cuando dice yo no estoy de acuerdo con la respuesta que me está dando tal o cual dependencia y entonces interpongo un recurso de revisión en el órgano garante para que ellos decidan si tiene razón la dependencia pública en contestar lo que contestó o definitivamente no tiene razón. Nosotros tenemos 10 días hábiles como sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de información, mientras que a nivel federal son 20 días. Teníamos con la ley anterior una prórroga excepcional de 10 días y el gobierno federal tenía 20 días más para hacer efectiva la prórroga. La reserva de la información desde que nace nuestra ley establecía 12 años de reserva, a nivel federal eran los mismos términos y ya se preveía también en nuestra ley la prueba de daño. A nivel federal no había a nivel de ley la prueba de daño, solamente se establecía en lineamientos. ¿Y qué es la importancia de la prueba de daño? Son los requisitos que debe de cumplir una dependencia pública para declarar que la información es de carácter reservado. Si no cumple esos requisitos o esa prueba de daño no se puede reservar esa información. Desde el principio nosotros la teníamos ya en ley y a nivel federal solo en lineamientos. Pero ¿qué pasó a raíz de que nace la primera ley en Sinaloa de acceso a la información, que nace la ley federal y empiezan todos los estados del país a hacer sus propias leyes? Teníamos un acceso a la información completamente diferenciada. Términos diferentes de contestar solicitudes de información, requisitos completamente diferentes. Entonces lo que era información pública en Sinaloa no lo era en Sonora, no lo era en Querétaro y como un ejemplo lo pongo al final de la lámina en Quintana Roo para poder acceder a la información pública en ese estado. El solicitante tenía que poner un domicilio en el municipio de Benito Juárez y no, no se le daba una respuesta. ¿Qué pasa en el 2007 cuando el Congreso de la Unión se da cuenta que no hay una estandarización en el derecho humano de acceso a la información? Se hace una reforma al artículo sexto constitucional para tratar de establecer pisos mínimos en las leyes de transparencia de este país y no se logró. Este derecho en esta reforma constitucional desde 2007 por primera vez se establecen las bases y los principios de ejercer este derecho, lo que le da el estatus de ser un derecho fundamental en esta reforma. ¿Qué planteaba la reforma de ese entonces del sexto constitucional? Que toda la información traía siete fracciones, era la reforma del sexto, pero de esas siete fracciones Sinaloa prácticamente tenía todas en la ley y la primera era que toda la información en su mayoría toda partíamos del principio de publicidad de la información. Si hubiera alguna duda que la información que se solicitaba no era pública, entonces teníamos que privilegiar el principio de la máxima publicidad y dar la información. Nuestra ley estatal lo traía desde el 2002. ¿Protege la información de la vida privada y los datos personales? Ya lo traía nuestra ley en el 2002. ¿No requiere acreditar interés alguno o justificar su utilización? Eso si no lo traía nuestra ley para que vean. Y entonces ahí hubo un mal precedente porque cuando se da la reforma del 2007, que Sinaloa la adopta en el 2008, había muchos servidores públicos que decían, ¿y por qué le voy a dar la información que me está pidiendo? ¿Para qué la querrá? Y si luego va ahí la muestra en donde no debe demostrarla. Entonces, después en la reforma del 2007 lo veremos, nosotros adoptamos el que no se requiera acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información. Nuestra ley ya preveía el principio de gratuidad. Ojo aquí, el procedimiento que tienen las dependencias públicas para buscar y dar información es gratuito. No así la reproducción de las fotocopias. Son dos cosas diferentes. Sigue la reforma del sexto constitucional. Establecía mecanismos de acceso a la información y procedimientos expeditos. No lo teníamos nosotros. Lo adoptamos a partir de esa reforma. La sustanciación de procedimientos ante el órgano garante ya lo traía nuestra ley estatal. La preservación de documentos en archivos ya lo mencionaba nuestra ley de manera muy genérica, pero lo tenía. Y que la inobservancia de la ley será sancionada. Nuestra ley estatal ya lo preveía. Sin embargo, las sanciones se referían a leyes que tenían que ver con los servidores públicos y eran los órganos de control interno quienes establecían y llevaban a cabo precisamente estas sanciones. En el 2008 nuestra ley retoma todos los cambios que establecía la reforma constitucional, pero fuimos más allá de esa ley en el 2008. Incluimos como sujetos obligados a las universidades y patronatos y a los fideicomisos públicos. Se incorpora un comité de información como un órgano solamente de consulta que dicho sea de paso no funcionaba como tal. Se amplía el catálogo de la información mínima de oficio. Esto es la información que por obligación las dependencias debían de tener en sus portales de transparencia. Y se agregaron obligaciones comunes y muy obligaciones específicas al poder legislativo, al judicial y a los ayuntamientos. En esa misma reforma del 2008, en nuestra ley se incorpora un catálogo de datos personales. Es decir, nosotros decimos domicilio particular, creencias religiosas, inclinaciones políticas, preferencias sexuales, entran en el ámbito de la confidencialidad. Es cuando empezamos a enumerarlas. Se reduce el plazo de reserva de la información a ocho años, con posibilidad de extenderlo por ocho años más. Yo quiero aquí comentar que fue discusión en ese entonces, cuando se bajó el plazo para la reserva de la información que era de 12 a 8. Porque se hizo todo un debate público en el Estado para que se bajara precisamente la reserva de la información. Sin embargo, yo considero que en su momento fue un debate que no nos llevó a gran cosa. Y se los quiero comentar por qué. Porque la ley es muy clara cuando dice que si una información se reserva, los motivos que dan esa reserva, si persisten, va a seguir sosteniéndose la reserva hasta que dejen de existir los motivos por la que la dieron. Pero, si los motivos que dieron la reserva se terminan, la información es pública independientemente de que no haya cumplido los 12 o los 8 años. Continuamos con la siguiente lámina. Las solicitudes pueden ser a través de medios electrónicos. Esto, no saben. En Sinaloa nos marcó un parteaguas en el derecho de acceso a la información pública. Fue un antes y un después, definitivamente. Porque en julio del 2009, entra en operación el sistema Infomex. ¿Qué es el sistema Infomex? Es la plataforma electrónica para recepcionar solicitudes de información. Y la gráfica lo muestra claramente. En el 2003, se recepcionaban 1.197 solicitudes de información por escrito. Porque el solicitante tenía que identificarse e ir a la dependencia pública a pedirle información. Cuando entra en vigor en el 2009 Infomex, ya sin la obligación de que el ciudadano se identifique y que sea vía electrónica, se triplicaron las solicitudes de información ciudadana. La gráfica lo muestra claramente. La siguiente gráfica nos muestra que se mantuvo el nivel de solicitudes de información. Y quiero decirles que en el 2016, cerramos con más de 10.000 solicitudes de información de los casi 250 sujetos obligados o dependencias obligadas a cumplir con la ley en Sinaloa. Yo aquí sí quiero hacer un paréntesis. Quiero señalarlo, como lo he dicho en muchas ocasiones, de que no es más transparente la dependencia pública que más solicitudes de información contesta. No es así. En la medida en que el ciudadano no tenga necesidad de interponer una solicitud de información y esperar 10 días a que se le resuelva, si la información está en línea y se cumple con lo que establece la ley, podemos cumplir el ideal del acceso a la información pública en este país. ¿Por qué? Porque cada solicitud de información de veras puede paralizar un ayuntamiento. Lo vivimos nosotros como órgano garante el año antepasado. Hubo un solicitante de información en el ayuntamiento de Guasave que en una sola noche le puso 150 solicitudes de información en el ayuntamiento y había solicitudes de hasta 17, 18 cuestionamientos por solicitud. Se inició en la búsqueda de las respuestas alrededor de 37 acuerdos de reserva que emitió el ayuntamiento, por supuesto que no estaban fundados y motivados, y después en una colaboración interinstitucional nosotros logramos bajar esos 36 acuerdos de reserva a solo 3. ¿Qué pasa? Que en la medida en que las dependencias públicas mantengan la información en sus portales de internet, se van a evitar el paralizar áreas de sus dependencias para contestar solicitudes de información, porque además la ley establece que la información se dará en el estado en el que se encuentra. No hay obligación de procesarla conforme al interés del ciudadano. Aunque ahora la nueva ley ya habla de que la información se va a presentar a un grado de desagregación que es de interés ciudadano. Adelante. La reforma, seguimos con la reforma del 2008, se conserva el plazo de 10 días hábiles para contestar la información en Sinaloa, pero se baja el plazo de la prórroga por 5 días. Y se elimina el documento de identificación oficial como requisitos de solicitud. Entonces tenemos solicitantes que piden información pública a través de seudónimos o de alias y que es información que se tiene que dar a conocer. Se elimina el recurso de inconformidad, ya no es necesaria la segunda vuelta con las dependencias. Y este es un dato muy importante. A pesar de que la ley no obliga a los municipios de menos de 70 mil habitantes a cumplir con este derecho, en Sinaloa desde el 2002 todos los ayuntamientos se sumaron a la plataforma Infomex y sumaron al tema de la transparencia en nuestro estado. Actualmente ese criterio se mantiene. Son solamente ocho municipios los que están obligados a cumplir. Sin embargo, hay municipios muy pequeños que ya muestran interés por seguir con esta dinámica de la transparencia. ¿Qué pasó? La reforma del 2008, perdón, constitucional desde 2007, no logró establecer pisos mínimos de transparencia en las leyes en este país. Hubo seis estados de la República que no adecuaron sus leyes a la reforma constitucional y lo que es más, la propia ley federal no reformó conforme a la Constitución Federal. Entonces, en el 2014 se vuelve a hacer otro esfuerzo del Congreso de la Unión, ahora sí dice, para generar pisos mínimos a todas las leyes de transparencia. Y quiero decirles que ahora sí lo lograron. ¿Qué establece esta reforma del 2014? Se incorpora el apartado A con la reforma de cuatro de sus fracciones y se incorporan a nivel federal apenas los partidos políticos como sujetos obligados. En Sinaloa ya los traemos desde el 2002. Se incorpora el principio de máxima publicidad, que nosotros ya lo preveíamos, y se le da autonomía constitucional a la antes sea IPES, ahora sea IPES. Adelante. Las resoluciones de nosotros como órgano garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y la integración de los organismos mediante una consulta a la sociedad. Este es un gran avance el que dimos. Porque ahora, para nombrar a los comisionados del órgano garante en Sinaloa, se hace mediante una consulta pública por parte del legislativo para que participe gente con perfil para estar en estos cargos. Se nombran a estos comisionados por un periodo de siete años en el cargo, se da la equidad de género y se crean los denominados consejos consultivos, que también el Congreso del Estado tendrá que hacer lo propio para sumar también a los ciudadanos en la consulta al interior de estos órganos garantes. Se establecen principios y bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información. Hay nuevos sujetos obligados, se amplían las obligaciones de transparencia. Aquí sí quiero decir que la Ley General de Transparencia, aprobada en el 2015, triplica las obligaciones de transparencia para los ayuntamientos. Es decir, si ustedes han consultado una página de transparencia de algún municipio, a partir de mayo de este año, la información va a tener que estar tres veces más de lo que está en este momento. Las resoluciones de órganos garantes pueden ser revisables ante el INAI. Esto es, un ciudadano interpone una solicitud de información a una dependencia pública, no está de acuerdo con la respuesta, acude a nosotros a través del recurso de revisión como órganos garantes, pero aún así el ciudadano no está satisfecho con nuestra resolución. Puede acudir al INAI para que sea el INAI quien determine la resolución de este caso, pero también el INAI tiene la facultad de atracción de manera oficiosa. Si el INAI considera que a nivel local traemos un recurso de revisión de trascendencia y de importancia, lo puede jalar para ser ellos quienes lo resuelvan. Quiero comentarles que en la práctica ya hemos tenido algunos requerimientos del INAI, en donde nos ha solicitado algunos recursos de revisión del Ayuntamiento de Mazatlán, para darles vista a nivel nacional y esto obviamente a nosotros como órgano garante nos obliga a tener jurídicamente hablando una mayor responsabilidad y mayor solidez en nuestras resoluciones, obviamente contando con el personal calificado para esto. ¿Qué plantea la nueva Ley General de Transparencia? Plantea lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, que lo conforma el INAI, los órganos garantes de los estados como nosotros, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Transparencia? Es el sistema que crea toda esta política pública a nivel nacional y que aprueba los lineamientos a seguir para hacer efectiva precisamente cada uno de lo que plantea esta Ley General de Transparencia. ¿Qué plantea también la nueva Ley General de Transparencia? La Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué es esta Plataforma Nacional de Transparencia? A mí me gusta definirla como una enorme vitrina pública que es única en su género a nivel mundial. A partir del 4 de mayo cualquier ciudadano va a poder tener acceso a esta plataforma y ver la información que por ley deben de tener más de 6 mil dependencias públicas en este país y que debe de estar ahí, en esa plataforma. Y es ahí donde el ciudadano va a poder comparar cómo presenta la información tal o cual ayuntamiento, tal o cual poder legislativo, tal o cual poder judicial. Se va a poder hacer una comparación de quién tiene más información, quién está cumpliendo más, la calidad de la información. Sí quiero decirles que esto no es como antes. La Plataforma Nacional de Transparencia plantea 300 formatos de información que fueron aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia y que deben de ser llenados por las diferentes dependencias públicas. Este portal va a servir también para interponer solicitudes de información, comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados y también va a gestionar los medios de impugnación de la ley. ¿Qué es lo más urgente que tienen que hacer ahorita ya? Todas las dependencias públicas. Nombrar a su Comité de Transparencia, que ahora la nueva ley en Sinaloa y a nivel nacional, lo cataloga como un órgano colegiado de decisión. Ellos son los que se van a encargar de confirmar, modificar o revocar determinaciones en materia de ampliación de los plazos de respuesta, clasificación o inexistencia de la información, ordenar a las áreas competentes que generen información y promover la capacitación y la actualización. Esto es, el Comité de Transparencia pasa de ser una figura de membrete a decidir ahora al interior de las dependencias públicas si efectivamente se reserva una información y cumple los requisitos para eso, para declarar o corroborar si efectivamente no existe esa información en el área, para avalar la prórroga excepcional. La próxima, por favor. Otra de las atribuciones urgentes que tienen que cumplirse por parte de las dependencias públicas es nombrar a las unidades de transparencia. Es decir, a la persona que se va a encargar de recabar la información y de dar trámite a las solicitudes ciudadanas de acceso a la información pública. Adelante. ¿Cuál es el procedimiento de acceso a la información? Ahora cualquier ciudadano que quiera interponer una solicitud de información lo va a poder hacer a través de la Plataforma Nacional por escrito ante la Oficina de Acceso vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo o cualquier otro medio que aprobemos al interior del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, esto abre más las posibilidades de recepcionar solicitudes de información. ¿Cuáles son las obligaciones de transparencia? No me quiero detener mucho aquí, solamente voy a leer algunas, porque son demasiadas las obligaciones de transparencia. Ya lo mencioné, son 300 formatos de información que deben de llenar las diferentes áreas obligadas a cumplir con esto y tenemos el plazo fatal para el próximo 4 de mayo. El directorio de Servidores Públicos. La remuneración, aquí sí quiero hacer hincapié, porque hasta ahorita estamos acostumbrados a ver remuneraciones de servidores públicos en páginas de Internet a través de un cuadro que va desde hasta y nos da fielmente o certeza de cuánto es lo que está percibiendo un servidor público. Ahora, con el formato que ya se autorizó para esto, se va a tener que desglosar esta información en sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación. Todo. Y ya está autorizado el formato para ello. La siguiente. Los gastos de representación y viáticos, contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Adelante. Información en versión pública de las declaraciones patrimoniales. Aquí sí quiero comentar que las declaraciones patrimoniales en este país y en Sinaloa, a través de la ley general y la ley local, sigue dejando a voluntad del servidor público hacer pública su declaración patrimonial. No en otros estados como Coahuila, en donde la nueva ley de transparencia de ese estado sí plantea como una obligación de todos los servidores públicos hacer pública su patrimonial a través de una versión pública. La convocatoria a concursos para ocupar cargos públicos, la información de los programas de subsidio, estímulos y apoyos, condiciones generales de trabajos, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de vacío de confianza. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, el listado de servidores públicos con sanciones, la información financiera sobre el presupuesto asignado, información relativa a deuda pública, eso va a tener que ser público, montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los informes de las auditorías, el resultado de la dictaminación de los estados financieros, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, la información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. Aquí si quiero detenerme, esta fracción en lo particular nos genera una obligación de documentar en nuestras páginas de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia alrededor del 80% del procedimiento de licitación. Informes de avances programáticos o presupuestales, padrón de proveedores y contratistas, todas las evaluaciones y encuestas que se hagan por parte de las dependencias públicas y que sean pagados con recursos públicos, el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. Bien, eso es por mencionar algunas, de las tantas obligaciones o de la tanta información que ustedes van a poder acceder a ella a partir del próximo 4 de mayo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o de los portales de transparencia de las diferentes dependencias públicas. ¿Qué pasa? Y mucha gente me pregunta, si llega el 4 de mayo y no se cumple con toda esta información. Nosotros podemos, como órgano garante, entrar a hacer una verificación de las obligaciones de transparencia de manera oficiosa o a través de una denuncia ciudadana y ya la ley nos da la atribución de imponer medidas de apremio y sanciones a quienes no cumplan con estas obligaciones de transparencia. La amonestación puede ir, al anterior por favor, desde una amonestación pública o una multa que va desde los 150, hasta los 1.500 salarios mínimos o unidades de medida, como se les llama ahora. Son impuestas por nosotros como órgano garante y en algunas ocasiones nos apoyaremos por parte de los órganos de control interno de las diferentes dependencias, además de las sanciones que determine la ley local. La ley de Sinaloa retomó todo lo que plantea la ley general de transparencia. Por eso les digo que en este segundo esfuerzo que se hace por parte del Congreso de la Unión, ahora sí, se logró establecer pisos mínimos a la transparencia en este país. El Instituto Nacional de Transparencia estuvo muy pendiente de que todas las iniciativas de ley que el año pasado se autorizaron por los congresos locales cumplieran con lo que establecía la ley general, nada por debajo de ello. Interpuso el INAI seis recursos de inconstitucionalidad a un igual número de estados que no estaban cumpliendo con lo mínimo de la ley general. ¿Qué pasa? Nuestra ley retoma todo lo novedoso como se hizo en el 2002 y fuimos más allá. La anterior legislatura aprobó esta nueva ley con 37 obligaciones de transparencia más que no se contemplan a nivel federal. ¿Cuáles son estas? Por mencionarles algunas. El listado completo de personas físicas y morales que reciben recursos públicos. Listados completos de vehículos oficiales. Listados completos de todo tipo de arrendamiento. Acceso a viajes oficiales en aeronaves. También un mayor grado de desagregación en gastos de comunicación social. Atlas de riesgos para todos los ayuntamientos, entre otras. Es así como quise hacer un recorrido muy rápido desde que teníamos el derecho en el 77, cómo en el 2002 fuimos estado pionero, cómo caímos 10 años después en este ranking nacional de estar en el primer lugar. En el 2014 caímos al número 28. En el 2015 estábamos en el 17. Estamos en el 17, todavía muy por debajo de la media nacional. ¿Cuál es el reto? El reto como estado pionero y que creo que se lo debemos a los sinaloenses es seguir estando en los primeros lugares de este derecho humano. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todos y todas. Primeramente, agradecer la presencia. Hoy cerramos el ciclo de conferencias y cerramos con broche de oro, porque tenemos una extraordinaria mujer que se ha desarrollado en lo profesional a la cual yo en lo personal admiro y respeto mucho, y creo que ha sido muy enriquecedora su ponencia. Yo te agradezco, doctora Rosy Lizárraga, el que hayas tenido esta disposición y la disponibilidad para estar aquí, porque desde la primera llamada estuviste a la orden de este poder. De igual manera, agradecerles a todos los diputados y diputadas, ya sea que forman parte de la comisión y a quienes no también, quienes estuvieron siempre apoyando todo este ciclo de conferencias. Hoy tenemos grandes actividades, están todos invitados a la sesión solemne, que es a las cinco de la tarde, y tendremos una serie de actividades cerrando también con un concierto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Por mi parte, quiero de nuevo agradecerle a la doctora, agradecer el apoyo de cada uno de los aquí presentes y sobre todo aquí del auditorio que hoy nos acompaña. Y a nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, pues otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix por su participación como conferencista en el tema Derecho Humano de Acceso a la Información en el ciclo de conferencias de la conmemoración del Centenario Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en el Palacio Legislativo el día 3 de febrero del 2017. Muchísimas gracias. 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 Gracias.